Yo, el amor de quien ha chifado en el fondo de mi alma Yo, que jamás no lo siente, me iba ganando mi espalda Yo, que no hagas, que valía todo Cuando el deseo vuelve tus extrañas Vivía solo vinculando, eso se acabó en el mar Yo, que no podía pasar tanto tiempo sin seguirme abrazar Yo, que después de ver el exceso me volví a escarchar Hoy me doy cuenta, que mi cuerpo estaba Todo preparado para que llegaras Porque en mi diferentes cosas quiero que me dan vergüenza Tú me asuchaste, tú me motivaste Tú me amaneciste, tú me devoraste Y me vencedaste, regresaste, regresaste De nuevo, por eso te quiero Y sigue conmigo, hazme lo de mí Y me descartaste, regresaste Y me amaneciste, regresaste Y me amaneciste, regresaste Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Si tú me amaneciste, regresaste Y me amaneciste, regresaste Y me amaneciste, regresaste Hoy siento tanto, cuando tú me amas, porque por tus sueños no me cambias, este partido se acabó de todo lo que importarás. Tú me traslojaste, tú me no ocupaste, tú me amaneciste, tú me devoraste, y me emberaste, me echaste, me echaste, de nuevo, eso te quiero. Dime contigo, dándelo de mí, y me desmontaste, con nuestros sentidos, y me amaste, llamando de todo el mundo. Tú me por eso te quiero, por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y si tú me faltas, no tengo consuelo Por eso te quiero, te quiero, te quiero Y si tú me faltas, no tengo consuelo Gracias